Hoy vamos a hacer unas empanadas de tapa de asado que están muy buenas. Vamos a tirar a la parrilla esta tapa de asado, la vamos a sellar, a cocinar por completo y en un papel aluminio vamos a poner cebolla, ajo y la carne con un poco de sal y un poco de aceite de oliva si es que te gusta. La vamos a dejar en la parrilla a fuego lento por aproximadamente dos horas y mientras tanto vamos a cortar las cebollas, el morrón y vamos a ponerlas a sofreír porque esto se va a mezquitar con la carne en un ratito. La carne no quedó tan desmechada como esperaba, pero quedó bastante bien para lo que viene siendo una empanada. Le pongo un poco de queso, le pongo un poco de perejil, condimentos a gusto y ya podemos empezar con las empanadas porque nuestro relleno ya está listo. Yo uso las roticeras de Don Sheyo que son más grandes que lo común y realmente me resultan muy cómodas. Las mandamos al horno y salen así. A mí me gustan un toquecito de blanquitas así que no las dejé dorar tanto. Sin embargo, por atrás están increíbles. Esta receta está muy buena, súper fácil y te la recomiendo porque es realmente magnífica. Seguime para más videos.